Bienvenidos a un amigo más, queridos fanciopatas, ¿cómo estáis pasando la semana? ¿Cómo estáis acabando este fin de semana? O cualquier día de la semana en el que me estéis viendo, yo espero que estéis muy bien allá donde estéis y también os quiero dar siempre muchísimas gracias por estar ahí, por acompañarme y por compartir conmigo vuestros minutos, vuestro tiempo. En el vídeo de hoy creo, creo que os puedo contar algo de interés porque muchas veces o muchas son las personas que me habéis escrito y siempre me decís que qué tipo de shorts os pueden sentar bien, que no os veis con ningún modelo demasiado bien, pues bien, creo que he encontrado el shorts perfecto para todos los cuerpos, tengáis la estructura de cuerpo que tengáis, más o menos curvas, seáis más altas, o estéis más proporcionadas o menos proporcionadas, vuestras piernas sean más o menos largas, no importa cómo sea vuestro cuerpo, este shorts creo que tiene el corte y la longitud perfectos para cualquier tipo de cuerpo. Lo que voy a hacer es presentaros una serie de outfits, una serie de looks, como sabéis, siempre esos looks van a ser muy diferentes, unos más urbanos, otros más casual, incluso aquellos que pueden ser más elegantes o aquellos que podemos meter un punto rock combinado con un look muy lady. Ya sabéis que esas mezclas me gustan mucho y creo que de esta manera os pueden dar muchas ideas para que no sean looks demasiado básicos ni demasiado estructurados, todo ello con la idea de que tengáis mucho donde elegir y que podáis rescatar muchas ideas, aunque vuestro look o vuestro estilo no se encasille justo en uno de estos outfits, pero sí que podáis rescatar muchas ideas o, por qué no, reproducir el outfit completo, yo estaré encantada. Así que no me enrollo más, quiero que lo veáis, quiero que lo disfrutéis y sin más, ¡comenzamos! Pues bien, aquí veis los shorts perfectos, un corte con cintura alta, ajustable, bolsillos laterales, ni muy largos, ni muy cortos y con el bajo del dobladillo recogido. Y en el primer look he utilizado una camisa básica blanca. Mis mules fetiche de este año que combinan rayas con flores. Y no me pueden faltar unos pendientes de cuerda, estos son los que hice la semana pasada en un DIY que os voy a dejar por aquí, por si no lo habéis visto. Y cierro el look con un capazo de paja, muy retro y muy setentero con un bordado de flores. En mi opinión, este es el outfit 10 para un día de playa, para un día de vacaciones, por su sencillez, su comodidad y su frescura. El segundo look es la variante del primero, pero en tonos oscuros. Camisa negra, básica, muy, muy ligera. Unas bailarinas destalonadas en negro y a juego con la camisa. Y, una vez más, esos pendientes de DIY de cuerda que ya forman parte de mi fondo de joyero. Sombrero de paja, sombrero que permite llevar un moño, mis mis preferidos para el verano. Y, la última prenda que no puede faltar en nuestro armario, yo creo que ni este año ni ningún año. Un bolso de crochet. Todo un conjunto para poder disfrutar del buen tiempo, sin renunciar al estilo y sin renunciar a la comodidad. Y, continuamos con un look muy country lady. Una camisa de cuadros, tirando a maxi, que combina colores rojos con colores azules. Cuyo mejor acompañante siempre es una cangrejera y, en este caso, he querido que sean con super tacón. Y, os prometo que estos son los últimos pendientes de cuerda que voy a introducir en este lookbook. Y, también, hechos por mí en ese vídeo que os comento. Y, el toque final con este satchel, un satchel que combina dos tejidos, la piel con estampado de serpiente y el tejido de hilo trenzado. Y, cuando utilizo este outfit, pues en cualquier salida o en cualquier cita informal. La típica cita que no requiere etiqueta, pero donde un buen tacón nunca está de más. Este top de crochet que estáis viendo en imágenes tiene prácticamente 12 o 13 años. Es una prenda que, aunque este año está muy de tendencia, creo que es imprescindible siempre en nuestros armarios. Y, voy a utilizar estos mulers estiletos para construir un outfit de oficina World. Así que, el básico que mandará será una blazer. Las tendencias ya no indican que las de corte clásico sean XXL, sino todo lo contrario. Cada vez se van a ceñir más a nuestro cuerpo. Un bolso cómodo y funcional, con asa para llevarlo en la mano o con correa para llevarlo en bandolera. Y, otra gran tendencia a la que estamos asistiendo, que son los pañuelos como lazos en nuestras coletas. ¿Y qué pasa cuando llega ese momento del after work, cuando salimos de trabajar? Pues que podemos transformar muy fácilmente este outfit en un outfit muchísimo más informal. Es tan fácil como cambiar el calzado y sustituirlo por unas sneakers en un color plano y neutro, porque esas nunca fallan. Y, a partir de ahora, vamos a demostrar que los shorts sí son para el invierno. En este caso, para el otoño, con una sudadera abrigada, cuando no hace todavía un frío excesivo. Podemos permitirnos ir sin medias, pero podemos llevar unos botines que sí que abriguen. Y mis preferidos, esos bolsos cosi, que se han llevado mucho este invierno, pero que se van a volver a llevar el que viene. Bolsos con tejido de pelito y perfectos para aportar calidez a ese look de otoño. La primavera también es apta para nuestros shorts. Comenzamos con un minitop de corte deportivo y detalle lencero. Y lo lencero será el eje de este outfit. Bailarinas muy dolce y gabbana, también en lace. Y, como prenda esencial para ese entretiempo, no podemos olvidarnos de una trench. Y, en este caso, siguiendo la línea en los tonos pastel. Un satchel con asa y correa, también muy cómodo y funcional. Y, como broche final, estas medias también en lace, en encaje de flores. A la vista está que nuestra primavera no dejará de oler a rosas y lilas. Y me reservo para el final esos looks más rocks, mis preferidos siempre. Medias opacas, tonos oscuros. Camisetas muy heavy's. Y, por supuesto, como no, una leather jacket. ¿Por qué? Pues porque el robe and rose nunca, nunca falla. Como alerta de tendencia, sandalias, cat, más panties o incluso calcetines. El raso y las cadenas son el privilegio que tiene el rock de mezclar contrapuntos. Espero que tengáis la mejor de las semanas. Os envío el más grande de los besos y prometedme que vais a ser muy, muy felices. ¡Hasta la semana que viene! ¡Mua! 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 ¡Mua!